Hola. Hola, saludos. Buen día, ¿el señor Winston se encuentra? Ah, sí, sí se encuentra. Eh, ¿usted quién es? Ah, yo soy el sobrino de Winston, Bryner. Oh, sí, Bryner me comentó algo. No sabía que mi esposo tenía un sobrino tan guapo. Muy bien, gracias. Con su permiso. Toma asiento. Gracias. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal el viaje? Eh, un poco cansoso, mucha calor, ¿no? Bueno, sí, es que últimamente también está haciendo mucho calor. Sí. Pero, ¿qué tal si te quitas un poco de ropa y así te pones un poquito más cómodo? Mira, esta es tu casa. No. Y como vamos a vivir juntos ya todos, pues, yo creo que sería bueno que te sientas lo más cómoda posible. Muy amable, pero mejor pondré esto aquí. Bueno. Gracias. Gracias. Sí. Y Winston no me había contado que tenía un sobrino tan espectacular y jovencito. No, porque lo que pasa es que quise venir de sorpresa. ¡Royner! Tío. Winston. No, no. Tío. ¿Qué es usted? ¿Cómo está? Me gusta verte. Tú sí, has crecido y grande. ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien, pero usted sigue igualito como siempre. Usted lo cambia. Déjalos alagos, déjalos alagos. No, de verdad. Te vio ya. ¿Pero por qué no me avisaste que venías ahora? Pensé que venía más tarde. No, lo que pasa es que quería darle una pequeña sorpresa. ¿Y mi hermano cómo está? Usted sabe ser personal también. Sabe como mi papá. Me alegro de verte. Y mi amor, ¿ya le mostraste esta habitación donde va a dormir? Justo iba eso, pero acabaste de llegar. ¿Vamos? Tío, pero ante todo quiero agradecerle mucho por permitirme estar aquí en esta casa. Sabes que donde quiera que yo viva habrá una habitación disponible para ti. Así que no tienes que agradecerme. Amor, ¿no me dijiste? Tenías un sobrino tan encantador y educado. Sí, ni yo sabía que estaba así. Ha crecido bastante. La última vez que lo dejé estaba este tamaño. Y mira el hombre que se convirtió. Pero bueno, está bueno echarlas. Mi amor, muéstrales la habitación para que se duche y pueda descansar un poco. Sí, claro, por supuesto. Bienvenido una vez más, Brian. Gracias, tío. Cómo crecen estos niños. Mira, esta es tu recámara. Gracias, está muy bonita. Sí. Mira, yo me voy a ir. Sí. Te dejaré aquí para que te pongas cómodo. Está bien, muchas gracias. Cualquier cosa yo estaré a tu total disposición, ¿sabes? Está bien. Lo que sea que necesites me puedes decir. Gracias. Vale. Señorita. ¿Qué le pasa? Me duele. Me duele mucho. Venga, yo la cargo. Vamos. ¿Pero qué pasa? Me duele mucho aquí en la piel. ¿Pero cómo te ayudo? Por favor, dame un masaje. Creo que es la forma. ¡Ay! ¿Así? Sí, sí, así. Así. Sí. ¿Así está bien? Sí. Sí. ¡Ay! Mucho mejor. Hola, Brianer. Hola, tía. ¿Cómo está? Tía. No, no. No es necesario que me digas, tía. Pues te sirve, Gene. Mira, te traje una bebida. Gracias, Gene. Sí, para que te refresques. Ya ves que está haciendo mucho calor. Sí, está haciendo mucho calor. ¿Y qué tal si aprovechamos para brindar y compartir un poco ya que tu tío no está? Bueno, sí. Claro que sí. Con eso no hay problema. Bueno, ¿y cómo te has acomodado? Todo muy bien. Todo perfecto. Me alegra mucho saber que estés aquí. Y como te había dicho, eres una persona encantadora. Sí, pero hablando de todo eso, ya que estamos en confianza, usted también es una persona muy bonita y muy encantadora, señorita. Gracias. Gracias. Sí, la verdad es que tu tío es un confortunado, pero creo que hay cosas en las que no me puedo complacer. Pero creo que como tú eres un sobrino tan bueno y lo quieres tanto a Winston. Sí. Creo que puedes ayudarlo en eso, ¿verdad? Tal vez puede ser que me pueda satisfacer. Sí. Sí, claro que sí. Claro, puedo ayudar con eso. ¿En serio? Sí. ¡Génesis! Escúchame, papi. Brian. Hola tío, ¿cómo estás? ¿No has visto a Génesis? No, creo que si me acuerdo ella me dijo que iba a estar en el patio. Bueno, de hecho ella me trajo ese jugo para que me refleje un poco. Sí, está haciendo mucho calor. Sí. ¿Está bueno? Sí, sí, claro que sí. Está muy rico. Bueno, pues déjame ver si la veo porque quiero hablar algo con ella. Está bien tío, adelante. Que disfrutes tu bebida. Gracias. Voy a salir. Está bien, está bien, pero nos vemos ahorita, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Está bien. Amor, me estaba untando las cremas. Amor, y dime algo. ¿Cómo te estás llevando con Brian? Excelente. La verdad es que, como te dije, es un niño encantador. No sabía que tenía ese sobrino tan joven. Sí. Como te dije, lo había dejado pequeñito, pero creció bastante. Yo lo que hoy en la mañana no lo vi como muy bien. Lo sentí como si estuviera enfermo o algo. ¿Tú no te diste cuenta de eso? Sí, sí, sí. La verdad es que justo eso te iba a decir. Está un poquito enfermo. Dentro de un rato iré y lo voy a chequear. Por eso te amo tanto. Que te preocupas tanto por mí y por mi familia. Claro. Si no tiene precio. Siempre ser así, no te preocupes, mi amor. Lo sé, mi amor. ¿Y por qué no vas y le das una vuertecita a ver si se siente bien antes de dormir? Sí, es justo lo que hago. Tengo que chequearlo. Le voy a tomar la temperatura porque la verdad es que tenía un poquito de piedra. Ah, sí. Pero recuerda algo. Ve y regresa inmediatamente. Que quiero que hagamos algo esta noche. Ay, mi amor. ¿En serio? Claro, mi amor. Tenemos muchísimo que no estamos solos así. Tengo que quedarme chequeando al niño. Creo que hoy no vamos a poder, mi amor. Es que me duele mucho la cabeza también. No sé qué está pasando contigo. Últimamente siempre estás negada a estar conmigo. ¿Qué es lo que pasa? No digas eso, Winston, mi amor. No te preocupes por eso. Yo... Lo que pasa es que he estado un poco distraída. Y con tantas cosas, la verdad es que no tengo tiempo para pensar en eso. Pero no te preocupes. Pronto estaríamos en eso de nuevo. Te estaré esperando, ¿ok? Ok. Me voy a ver. Está bien. Ay, qué mujer tan buena me dio Dios. Hola. Bueno, vine. Ven. No sé si. ¿Y tú qué haces aquí? Pues vine a dormir contigo. ¿A dormir conmigo? Pero... ¿Y mi tío? Y si mi tío te ve aquí, ¿qué va a pensar? No te preocupes por tu tío. Tu tío cree que estás enfermito y que simplemente vine a revisar que estabas bien. Así que no te preocupes por eso. Tú y yo, ven. Vamos a dormir. Salgo bien. Salgo bien. Salgo bien. No les vamos a dormir. Pues... Claro por captar este fútbol… No. ¿Génesis? Amor ¡Amor! ¡Génesis! ¡No! Pero no se escucha nada ¿Será que Daniel está bien? ¿Será que salieron? ¿Qué pasó? ¡Brain! ¿Brain? ¿Qué diablos está pasando aquí? Tío Tío, mira, yo te puedo explicar ¿Cómo no saliste que viniste a ver que Brian estaba enfermo? Mira, mi amor, todo tiene una explicación No es lo que parece Yo simplemente me quedé dormida atendiendo a Brian Sí, tío, eso fue lo que pasó No, de verdad, entiéndelo ¡Cállate la boca! ¿Con razón no quieres estar conmigo? Siempre estás buscando excusas ¿Te duele la cabeza? ¿Que tienes que ir donde tu mamá? ¡Siempre no te excusan porque te quieres acercar con mi sobrino! No digas eso No digas eso ¿Para culparme como ella? Fueron los dos que lo hicieron No solamente ella Pero te voy a decir algo, Eze Ya, esta fue la última gota que derramó el vaso No quiero volver a verte en mi casa Quiero que recojas tus dos trapitos Y te largues al campo de donde te saqué No quiero que me vuelvas a estar Yo quiero que te largues de mi casa No te quiero volver a ver aquí ¡Lárgate de mi casa! Tío, yo, yo quiero decirte algo Mira, yo estaba aquí acostado Mira, Brian, mira, 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 mira Deja de estar haciéndote la vida Tío, disculpa No te voy a disculpar nada Como tienes dos o tres días en mi casa Quiero que recojas tus cosas Que también te vas No te quiero aquí Y no te preocupes que voy a llamar a mi hermano Y le voy a decir el tipo de hijo que tiene ¡Eres una basura! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! No te vas a llevar nada Yo te las saco para fuera ¡Lárgate! ¡Lágate! ¡Breiner! ¡Breiner! ¡Breiner, por favor! ¡Vamos a hablar! ¿Pero hablar sobre el qué? Pues, tú y yo Podemos ya ser felices juntos ¿Felices? Ya que yo no estoy con Winston Yo creo que lo mejor sería que tú y yo Pero ahora sería menos Claro, ¿cómo yo voy a ser una persona que dejó a mi tío por estar conmigo? No, claro que no. Mi familia va por encima de todo tipo de personas. Y mira lo que hiciste. Ya mi tío no quiere saber de mí. No me quiere en su casa. Así que, por favor, no me molestes. Pero todo eso... Busca otra persona con quien hacer tu vida. Lo siento. Pero todo eso lo hice por ti. ¡Briner!